¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Crash Team Racing, ¿ok? En el capítulo número 11 Y bueno... ¿Qué vamos a hacer ahora? No me acuerdo... Creo que íbamos... A ver, déjame ver... Sí, nos falta la Copa del Iglu, ¿no es cierto? O sea, la carrera del Iglu Me acuerdo que era un poco complicadense porque era... No me acuerdo dónde era, pero bueno... Creo que era como una pista del lado, así... No me acuerdo si esa es aquí o es en el siguiente mundo... No me acuerdo, la verdad... Pero bueno... Lo siento, lo siento, lo siento... Ya... Ahí sí, estamos, ahí sí estamos... Lo siento, jeje... Vamos de ahí... Listo... Comienza la carrera... Y vamos de ahí... Uno... Dos... Si ven... Es una especie de... Pista de... Lodo así... Uy... Uy... No... Vamos... Vamos... Uy... No... Joder... No... Maldito... Maldito Tigre... Está imposible esta carrera... Ya... Eso... Vamos... No... 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 Ahora sí que fue mi fail completo Uy, vamos Salta, chaval Vamos, vamos, vamos Sigo a cuarto, ¿cachan? Es una pista terriblemente complicada Terriblemente Joder Uy, ahora sí que estoy cayadito Es que está muy compleja, chuta Sí, ¿cachan? No Está imposible jugarla sin este Uca-muca, como se llama Es bien, yo así Sigo En una posición compleja para ganar Maldita sea Uy No Quinto, Dios ¿En serio? ¿Cómo puede ser tan complicado una pinche carrera? ¡Wah! Hagamos que se puede Hagamos que se puede ¡Maldito! ¡Ah, les di a los dos! Ah, no, no, sí, sí, creo que sí les di No sé Pero ¿cómo es que me pasan? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Explíquenme Explíquenme Vamos Eso Ahí me salió bien, ahí me salió bien Vamos Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Alta concentración, alta concentración en esta carrera Vamos Vamos, que estoy primero Vamos Vamos, 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 vamos A ver, ¿dónde está? Uy, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Queriendo me pasar Chabón, cabrón Vamos 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 Uy, cuidado Cuidado, hijos de mil Te me quieren hacer morir al final Hijo, se me reflauta Vamos Ay, estoy temblando Estoy temblando Vamos Vamos, mierda Vamos, mierda Vamos, mierda Gané, 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 gané Sí Sí, joder, sí Ay, esta pista aparte de que estuvo compleja Estuvo un poco larguita, ¿no? ¿Sí vieron el tiempo de vuelta? Minuto y medio, minuto y medio, minuto y medio Cinco minutos en una pista Estuvo perturbante, ¿sí o qué? Pero bueno A ver, habla Así que has ganado a todos en estas pistas, ¿eh? Bueno, ahora verás por qué todos me temen en el circuito Seré yo quien se enfrente a Oxide porque te voy a hacer cenizas Sí, venga, vámonos Claro, chaval Cenizas Lo que tú digas Bueno, vamos ahí Creo que me golpeé En fin Bueno, en que estábamos, en que estábamos Bueno, bueno, bueno Aló, aló Que no sé qué algo Minas Dragón Desafío, acomodo Chou Chou, chou Vamos Ahora Uy Salí mejor que yo ¿En serio? ¡Wah! Joder, maldito Me cayó Joder, Dios ¿En serio? Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Qué maldito este comodo Jou Jou, Jou Joder, me llevó a media vuelta Me llevó a media vuelta Joder, aquí le va a ganar Joder, aquí le va a ganar Qué susto, chaval Qué idiota Le cayó al mismo Qué pendejo Vieron Cayó con su propia Nitro El rey de los idiotas Me decía Cuidado Listo No, no, no Maldito Qué hijo de la refrauta Vamos Cáele, 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 cáele Toma Toma esa Hijo de Mil A ver A ver A ver si te gusta Que te la hace lo mismo, chaval No le cayó No me importa No me importa Vamos Que tengo que usar esto Inteligentemente ¿Dónde está? Está lejazo Es genial Es la última vuelta Vamos 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 Sí, 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 sí En tu cara Maldito ¿Cachan que me estaba pasando por media vuelta ya? Y el idiota se queda en su propia Se queda en su propia Nitro Y caga, chuta Qué bruto Qué bruto Dios mío Qué bruto Bueno, bien ganado El pobre Comodo Joe Está llorando Está chillando ¿Qué haces ese llanto? No eres tan lento Como creía Me ha sorprendido De veras Aquí está la llave Del ganador Aún así Aún así No creo No creo Qué feo Ahora vos que le han puesto No, terrible Para ganar a Oxide Vamos a perder Nuestro bello planeta Y eso Será por tu culpa Claro Claro, chaval Tómate la pieza Pista rocosa Ay no Ay no Ay no Esta es la peor Esta es la peor Esta es la peor Es la que tengo que darme vueltas ¿Se acuerdan que les conté Que tenía que darme vueltas? Pues es esta Si es esta mierda Bueno Vamos a coger este Vamos a coger esta Y esta No Ay no importa No importa A ver Todos los que están Todos los que están Así Perfecto Todos los que están así Arriba O sea O sea En la vuelta de alrededor Perfecto Chaval Listo Creo que no hay más No Ahora vamos por las de aquí Esta Y esta Y ahora esta No Bueno no importa No importa Vamos rápido 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 No te quedes como idiota Sufriendo ahí No Maldita sea Vamos Vamos No hay más No hay más No puedo cogerlo Si Vamos 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 Están enterito Chuta Uy ¿Será que lo logro? ¿Será que no? ¿Dónde están las dos? Vamos 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 Sí Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice la primera Lo hice la primera No puedo creerlo No puedo creerlo Lo hice la primera Faltando un segundo ¿Vieron eso? Qué épico Que estuvo Lo hice la primera Dios Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué partida Qué partida más complicada Esta amigos Partida complicada En el mundo congelado 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 A ver qué iba a hacer ahora Yo si dije Me demorara en esta Lo mismo que me demoraba en los otros Y si iba a ser también De 20 minutos Este capítulo Pero por lo que veo No Pero por lo que veo No Así que Vamos a guardar Vamos a guardar Perfecto 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 Estaba muy callado En este capítulo No Muy callado Estaba Creo que Me he dado cuenta Especialmente En la primera carrera Estuvo muy complicadilla Uy Ya No voy a entrar otra vez Ahí Bueno Entonces Lo que debemos hacer El próximo capítulo Va a ser conseguir Todos los Uy Está ahí Está ahí Está ahí A ver Espérate 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 un poquito más Cuidado Cuidado No A ver A ver A ver Ya Carajo ¿Qué pasa? Ah no Lo siento Era con la X Corazón Que no se Pensaba Bueno ya Entonces amigos Muchísimas gracias Por verme Si hoy ya me despido Sé que ha sido un capítulo Cortísimo Pero es que ha sido Muy épico Para mí Vencer así A la primera Todo Especial porque Estaba complicadazo Pero bueno Entonces amigos Ya saben que Vamos a hacer El próximo capítulo La próxima Ojo Mi súper vocabulario Bueno Vamos a Coger Todos los Joder Todos los Todos los reliquios Y nos falta Esto Que son los bonos De el último mundo Y terminamos La primera parte Luego nos toca Dir Ah sí Veo aquí están Los que son Bueno Hay que coger Todo eso Hay que ver Los que son Dos veces Eso de la colina de ropa Y pista turbo Muchas cosas que hacer Ya Pero bueno Por ahora amigos Me despido Muchísimas gracias Por verme En serio Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Y pues bueno Si es que les gustó Mi epicidad En este capítulo Mi Entre comillas Es epicidad Pues Espero que le den like Que le den A favoritos Que ya sé Para qué sirve Así Si es que le dan like Le dan favoritos Y está bien puntuado Se va a las A las recomendaciones Y eso me va a ayudar A crecer Así que por favor Si fueran tan amables Le dan que dar Like favoritos Bueno Eso Y pues eso Si pueden compartirlo Con sus amigos Que les guste Crash De la infancia Decir Ve Para esto jugué Así Sería un gran favor Y ya Pues eso amigos Muchísimas gracias Otra vez Y sin más que decir Soy Rudate93 Ahí abajo está mi nombre Y adiós amigos Bye Bye Chau Chau